Silvana Capano, que es doctora en educación, es uruguaya, pero también con mucha formación y experiencia aquí en la Argentina. Silvana es experta en los valores de la experiencia pedagógica de la Compañía de Jesús, de los padres jesuitas y del montón de educadores católicos que en colegios, escuelas y universidades de todo el mundo tratan de llevar y de poner en juego los valores cristianos, católicos, para la pedagogía, para la enseñanza. No solo de la fe, sino también de la cultura, las ciencias particulares. Así que vamos a estar hablando de esto con Silvana. Te saludamos. Buen día. Silvana, gracias por este contacto con Radio María Argentina. ¿Cómo estás? Hola Javier, encantada de estar con ustedes. No sé si me reciben bien. Bien. Perfectamente, Silvana. Estamos aquí con Cristian y con Cecilia, mis compañeros, porque tenemos un montón de preguntas vinculadas a esto del oficio de enseñar. Podemos decir que ya tenía en cuenta San Ignacio. ¿Es así? Digamos, ¿la pedagogía ignaciana nace directamente de San Ignacio? Bueno, no podemos decir que la pedagogía nace de San Ignacio, pero sí tenía algunas intuiciones que para él eran importantes desarrollar en los estudiantes, que de alguna manera se acercaban a los colegios jesuitas. Prontamente San Ignacio se dio cuenta que la educación era un camino muy fértil, una vía muy fértil para poder formar determinado sujeto, determinado individuo que tenía algunos rasgos particulares, ¿sí? Que conoce el mundo, alguien que puede comprometerse con la realidad, transformarla, un individuo que no solamente es bueno intelectualmente, sino que tiene desarrolladas todas sus facultades. Así que rápidamente se dio cuenta que la educación realmente era un camino privilegiado como para poder formar ese ideal de ser humano que propone la compañía de Jesús. Bien, y esto me imagino que ha ido evolucionando, digo, estas intuiciones de San Ignacio en los estudios pedagógicos y en la práctica que se da, como decíamos, en todas las instituciones vinculadas con la compañía de Jesús. ¿Cuáles te pareces que son los valores más importantes o a destacar que ofrece o propone esta pedagogía ignaciana para la práctica de la enseñanza hoy y el aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que hay cuatro o cinco elementos que uno puede decir, bueno, se estudian los documentos de la compañía educativa, los más importantes son la RACI Estudiorum, que era una forma de ordenar todos los colegios, que fue como el primer documento importante educativo del año 1599, en el más adelante características de la educación de la compañía en el año 1986, el paradigma pedagógico ignaciano en el año 93, y ahora en el 2019 un pequeño libro sobre también sobre la tradición viva, cómo actualizar estos valores. Hay algunos elementos que se mantienen, que si uno mira la historia pedagógica de la compañía puede decir, bueno, son elementos que se mantuvieron a lo largo del tiempo. Yo diría que el más importante se basa en una regla de los ejercicios espirituales que dice esto, mirá, no el mucho saber, harta y satisface, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Yo les diría que esa para mí es la clave de la espiritualidad que trascendió a la pedagogía. Es decir, una educación que no solo se centra en la extensión de contenidos, en impartir determinados saberes, sino que busca que el estudiante pueda asimilar lo vivido, ver qué relación tiene entre esto que estoy aprendiendo y mi vida personal. Un aprendizaje que no solamente es intelectual, sino que mueve los afectos, que en definitiva mueve los deseos, mueve la voluntad, que busca hacer una transformación de la realidad, siempre con esa vinculación entre la contemplación y la acción. Alguien que es capaz de conocer el mundo, con mucha apertura al mundo, pero capaz de transformarlo también, no solo desde una comprensión teórica, sino desde una comprensión bien existencial. San Ignacio de alguna manera nos invita, y eso ha continuado la pedagogía, la importancia de tener experiencias, no ser turistas en la vida, que van recolectando emociones, sino que va, un peregrino más bien es alguien que se va deteniendo, que cada día se pregunta a dónde voy y a qué, no va coleccionando experiencias superficiales. Entonces, dentro de esta pedagogía yo creo que San Ignacio nos aporta esa dimensión reflexiva, es decir, una experiencia que mueve todas las dimensiones del sujeto, pero es capaz de reflexionar sobre lo vivido, para que eso no sea estéril, para que eso no sea como epidérmico, sino que cale profundamente, pueda dejar una huella, y pueda tener significado, y pueda resignificarse en la vida del estudiante, de cara a las decisiones que libremente va a ir tomando. Es un educador también, pienso yo, que es muy respetuoso de saber que está como en tierras sagradas, es decir, es un educador, el aporte para la educación católica de San Ignacio yo creo que es muy claro también en esta idea de que nosotros estamos con un desafío que es precioso, que es trabajar con fragilidades, con personitas que están en construcción, que son seres únicos, que tienen sus desafíos, sus potencialidades, sus miedos, sus inseguridades, y nosotros cada vez que entramos en diálogo con ellos estamos entrando en un terreno sagrado que tenemos que saber acompañar, con este concepto tan ignaciano de lo que es la cura personal, y no el cuidado personal por el otro. Entonces, esa idea del respeto, del acompañamiento del otro, sin invasión, pero respetando una profunda libertad que el alumno tiene, es una de las cosas más preciosas que creo que nos ha legado el pensamiento de Ignacio. Son como algunas pinceladas de sus primeras intuiciones espirituales que se fueron traduciendo en algunas intuiciones educativas, y es lo que quiso hacer al empezar a fundar escuelas allá por el año 1548. Hola Silvana, buen día, ¿cómo estás? Ahí prendemos el micrófono. Ahí, ahí, a ver, ¿ahora sí? ¿Ahora sí me escuchás? Hola Silvana, buen día, feliz día del educador, católico, ante todo, y bueno, hacerlo extensivo a todos los que están también en esta hermosa disciplina que es la educación. Ayer hablábamos con alguien aquí y decía lo lindo que es poder educar a los hijos en los valores de la fe. Esta fe que a su vez es compartida por todos quienes de alguna manera se acercan a una institución educativa católica, ¿no? Y San Ignacio, con todo esto que nos estás contando, digamos que tenía estas intuiciones de alguna manera para poder hacer que quienes están en las aulas puedan comprender la realidad y transformarla, llegar a ser de alguna manera personas que después puedan transformar esa realidad. ¿Cómo ves la educación hoy en día a la luz de las enseñanzas de San Ignacio? Creo que es profundamente desafiante, tiene una vigencia que es impresionante porque hoy hablamos de metodologías activas en pedagogía, del alumno como protagonista, el alumno como centro, y si uno lee el programa de la Compañía de Jesús del año 1599, tenía un montón de elementos que se acercan a esto, ¿sí? Experiencias que fueran tangibles, trabajo con debates, laboratoria, el arte, ya que la educación es un medio de evangelización privilegiado, esa conciencia de que los colegios realmente son instrumentos de evangelización explícita. Por ejemplo, intuiciones como estas y prácticas como estas, que la experiencia con el otro, la experiencia del sufrimiento con el otro, la experiencia de servicio hacia los más necesitados y hacia los propios compañeros, cedieran esas dinámicas de la institución. La vigencia de que las experiencias eucarísticas o los sacramentos o el servicio no fuera algo teórico desencarnado, sino prácticas muy tangibles, ¿no? Donde entrara, como les decía, los sentidos, la afectividad, la corporalidad, en esta clave, no solamente intelectual, sino realmente donde se pusieran en juego todas las dimensiones de la persona. Así que realmente tiene una vigencia impresionante y creo que nos da muchas claves para lo que es el trabajo en nuestros colegios hoy. Jesuitas y católicos en general, hoy es el Día de la Educación Católica, así que yo creo que esos son legados de San Ignacio y de la Compañía de Jesús, que no quedan solamente restringidos a los cuerpos apostólicos ignacianos, sino que se extiende a cualquier educador católico. Me parece que son claves que son muy, nos sirven mucho al día de hoy. Yo por lo menos las trato de poner en práctica en mis clases de filosofía, que sigo teniendo hace 28 años como profesora, y trato de que sigan estando presentes en la clase. Sobre todo esta reflexión de para qué hacemos lo que hacemos, qué me aporta poder decantar lo que estamos trabajando, lo que estamos dialogando en clase, las experiencias que estamos teniendo fuera del aula, campamentos, convivencias, retiros, servicios, qué sentido tienen en mi vida hoy y cómo me está hablando en definitiva el Señor a través de las experiencias que me tocan vivir. El colegio o los colegios o las instituciones educativas son preciosos semilleros donde posibilitar que se den estas experiencias de encuentro con el otro, que en definitiva también son momentos de encuentro con el Señor también, en instancias de oración, de retiro. El otro siempre está presente, salimos fuera de nosotros mismos. Los católicos estamos invitados a no quedarnos los talentos, me encanta este concepto de liderazgo ignaciano también, que siempre es formar líderes en el servicio en definitiva, no personas que se quedan encerradas en sí mismo disfrutando de los regalos de la vida o formándose para sí mismo, sino formarme más para poder servir mejor. Me parece que esa es una clave clarísima que nos ha legado a la pedagogía ignaciano y en eso estamos involucrados todas las instituciones católicas. Silvana, ¿cómo te va? Christian te saluda. En torno a esto, vos recién hacías mención a una clave, que es la de sentir y gustar las cosas internamente, podríamos decir el disfrutar y asimilarlo en torno a lo que es significativo para la vida de cada una de las personas en todas las dimensiones. Y uno se puede preguntar, ¿cómo hoy la educación puede dar este giro para contemplar esta realidad ante un contexto en el cual parece ser que va primando, podríamos decir, una ideología del mercado, de lo economicista, de la utilidad, del tener para ser o del aparecer para creer que uno existe? ¿Cómo debe girar o qué elementos debe tener presente para rearmar su rumbo la educación, teniendo presente esto que nos compartías respecto a la clave básica de educación de San Ignacio? Nuestra tarea, yo siempre digo, es tremendamente contracultural. Está perfecto lo que decís. De alguna manera el mundo, la ley del mercado y el mundo en el que vivimos, que de alguna manera privilegia el egocentrismo, el tener, el parecer sobre el ser, uno está desafiado a un trabajo que es muy contracultural. Ser educador hoy es un acto de militancia y de rebeldía. Un martirio, ¿eh? Por suerte que se disfruta también, que recoge sus frutos, pero es un acto de muchísima valentía ser educador en el día de hoy. Es cierto lo que decís, yo cada día estoy más convencida que todo lo que tiene que ver con las experiencias más tangibles, con todo lo que tiene que ver con la experiencia transformadora del encuentro con el otro, es el camino. Es decir, abolir esas clases o esos mecanismos tan intelectuales que no rozan la existencia personal, e ir mucho más a actividades, a experiencias que propicien el encuentro con otros seres humanos. Que puede ser un compañero, que puede ser un experto que nos viene a hablar sobre algún tema, que puede ser alguien que nos transmite su experiencia vocacional, que puede ser el encuentro en el servicio con alguien que me modifica mi manera de ver el mundo porque vive en un contexto totalmente ajeno al mío. Es decir, la clave del encuentro cara a cara, los pequeños grupos, las pequeñas experiencias, contar con laicos y sacerdotes, que también es obra e idea de la Compañía de Jesús, estamos en instituciones donde laicos y religiosos trabajamos conjuntamente, poder propiciar esos encuentros que son mucho más cara a cara, esos encuentros que son mucho más en pequeñas comunidades, en pequeños grupos, me parece que son la clave para poder vivir experiencias del reino que en definitiva nos puedan interpelar. Cada vez creo que el rumbo no va por lo más masivo, sino que va por pequeñas experiencias de encuentro que pueden ser transformadoras en la vida de nuestros estudiantes. Pero coincido contigo que es un acto muy contracultural. Pero podemos gestarlo y de eso se trata, me parece, el evangelizar en las instituciones católicas. Es desafiante como docente, pero es tremendamente hermoso ver que quedan a veces esas preguntas que quedan picando, el alumno que viene de una experiencia de servicio y se siente movilizado, el estudiante que conoce la realidad y uno le pregunta, bueno, y vocacionalmente, ¿por dónde vas vos? ¿Para qué querés ser médico? ¿Para qué querés ser abogado? ¿Para qué querés ser ingeniero? Una pregunta mucho más honda vocacional es la que coloca, me parece, la compañía de Jesús y la educación católica, entendiendo que la vocación trasciende la profesión, la incluye pero no se reduce a ella. Entonces la pregunta última me parece, ¿a dónde voy a qué? ¿Y para qué quiero X profesión? Nos puede ampliar el marco de referencia y comprender que el mundo nos necesita y tenemos mucho para aportar en él. Pero lo pienso así, con esa lógica del reino, tan del grano de mostaza. Bueno, a propósito de lo que estás diciendo, Silvana, el Papa Francisco dijo esta mañana, con motivo de la fiesta de la Virgen, que el trayecto que hace María en toda su vida nos muestra a nosotros que nuestra vida, nuestros desafíos no son algo sin sentido, sino que tienen efectivamente un sentido, como tuvo también el trayecto de María. Para ir a un obstáculo concreto que puede presentarse como un obstáculo, digo esto que señalaste de la cura personal y del acompañamiento personal, la masividad que a veces se da en el aula, ¿no? Digo, tenemos aquí en Argentina, imagino que en Uruguay también debe tener este desafío de aulas muy numerosas, tanto en escuelas primarias como en secundarias, incluso en alguna universidad, ¿no? Cómo el docente, católico en este caso, pero me parece que es un desafío que trasciende también la religiosidad y la fe de cada uno, puede acercarse para acompañar la experiencia personal de cada estudiante. La masividad es un problema común que compartimos todos, la masividad de las aulas en las cuales trabajamos. Pienso que hay algunos lugares donde hay algunas redes, ¿sí? Y cuando existen esas redes es importante recurrir a ellas, que la clase sea un lugar de puertas abiertas, donde puede entrar el ascripto, donde puede entrar el tutor, donde puede entrar el psicólogo, el orientador, si existe. Hay otros lugares, yo también trabajo en la enseñanza pública, en Uruguay, hace también 28 años, al igual que el tiempo en la enseñanza privada, y a veces uno se siente un poco más solo, a veces hay menos recursos, a veces hay menos personas de las que se dispone. De todas maneras, no solamente, me parece, a veces puede ser una... A veces no exigen los recursos, pero a veces también nos podemos excusar en eso, y en lo que no podríamos de alguna manera resignar, o en lo que no podríamos fallar, digamos, es en esa mirada atenta a cada uno de los alumnos. Y creo que eso, aunque tengamos muchos estudiantes, con el paso del tiempo, con el paso de los meses, lo podemos hacer. Que pasa a veces por un comentario, no es una entrevista de una hora, que pasa por él, porque el otro descubra que es mirado por mí, porque el otro descubra que no solamente es un número o un apellido para mí. Que a veces pasa por un comentario tan sencillo como, bueno, hoy ganó Peñarol y te gusta, o te cortaste el pelo y me di cuenta, o tenés carita como de que no estás entendiendo el tema que estamos trabajando, o algún alumno que algún día se te queda, me quedé pensando en esto, profesora, y uno le dice, bueno, te traigo el material para la clase que viene, y te acordás de ese alumno. Me acordé de vos cuando vi esta película, cuando leí esto. A veces son pequeños gestos que hacen que el otro se sienta mirado. Me parece que esa es la clave. Es un cambio en la mirada. La realidad es dura, es la misma, tenemos muchos alumnos, pero el modo de mirar, cuando uno sabe que el otro es un tú, es una tierra sagrada, como les decía recién, cuando el otro es una individualidad, donde hay una relación básicamente de amor. Evidentemente creo que la educación es un acto de amor, para aquellos que tenemos la vocación docente, no es una tarea más, es un desafío y es un privilegio, es una actitud frente a la vida. A veces uno no puede cambiar la realidad, tener 40 alumnos en el aula es una realidad que se me da, y no la puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar, acá cito a Víctor Frank, que también es un libro de cabecera, para mí un autor de cabecera, uno lo que puede cambiar es la actitud frente a esa realidad que no quiere cambiar, es decir, que no puede cambiar. Estos son los huelles con los que nos toca arar, y mi mirada frente a esos chiquilines, a los que quiero y a los que estoy acompañando a crecer, es la que cambia. Por aquí compartir, Silvana, de tu mismo lugar, por ahí en la zona, en Bosque Sosur Uruguaya, nos dejan este mensaje. Trabajo en secundaria pública en Montevideo. Dice, y me da tanto dolor constatar la brecha a nivel de valores entre la educación pública y la privada. Los estudiantes de los liceos públicos no tienen la chance de reflexionar sobre valores como la esperanza, el compromiso, la solidaridad. Abrazos nos dice, Mónica nos deja este mensaje también. Sí, este tema de la brecha, muchas veces en lo privado y lo público, es una realidad, como te decía, creo que también es la actitud que el docente pone en ese lugar donde a veces hay menos elementos. Yo he tenido experiencias también de poder tener reflexiones que pueden ser muy existenciales, aún en contextos muy difíciles. No me gustan las afirmaciones que es no se puede, o capaz que soy bastante rebelde, en eso me resisto al no se puede. Sé que hay un montón de condiciones adversas, pero creo que un elemento básico del docente es la esperanza. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que experimentar y vivir y transmitir en las aulas. Hay muchos condicionamientos adversos, pero que eso no nos quite la esperanza de poder ser, de alguna manera, sembradores de esperanza y transmisión de vida y optimismo que es a lo que nos dedicamos y lo que elegimos. Por eso me parece siempre muy acertado cuando un docente puede trabajar, o por lo menos ha sido mi opción vital de poder trabajar en la enseñanza privada, pero también en la enseñanza pública y dar nuestro granito de arena ahí, en la medida de las posibilidades. Uno dice, a veces yo tengo tres horas semanales con mis estudiantes del liceo público, ¿no? Es muy poco el tiempo, es una hora y media, reloj. Pero pueden haber temáticas, pueden haber cuestionamientos, pueden haber preguntas, pueden haber ideas que uno no sabe cómo pueden caer en las cabecitas ajenas y podemos estar gestando un gran cambio en la vida de nuestros estudiantes, a pesar de contar con pocas horas y tener varias circunstancias adversas. Yo siempre confío en que es un acto de siembra, donde no muchas veces vemos el resultado inmediatamente, pero no hay que cansarse de sembrar. Excelente, Silvana, te agradecemos muchísimo. Antes de despedirte, un consejo por allí, alguna lectura, algún libro que le sirva a las y los docentes en este camino, ¿no? De formarse para ayudar a la formación de los estudiantes. Sí, les quería recomendar un librito que es muy chiquito, que tiene pocas páginas, pero que es precioso y sumamente concreto. Es de la autora Andrea Ramal, creo que es del año 93, que se llama Cartas de San Ignacio a un educador de hoy. Me parece que tiene una vigencia impresionante. Toma cuatro o cinco claves que creo que nos van a dar como mucha luz y muchos elementos para aquel que quiera seguir metiéndose un poquito en estas cuestiones de la educación ignaciana y su influencia en el mundo de hoy. ¿Repetí, por favor, el nombre de la autora y el título? Claudia Ramal, se puede descargar fácilmente, está, circula en internet, no es para nada complicado. Perdón, Andrea Ramal, Cartas de San Ignacio a un educador de hoy. Gracias por educarnos también a nosotros en este contacto. Silvana, te mando un abrazo enorme. Encantada, encantada de ser compañeros en esta misión. Un abrazo grande. Saludos a todos. Gracias. Ahí está. Silvana Capano, doctora en educación, experta en pedagogía ignaciana. Una mirada que aportamos para la celebración, al menos aquí en Córdoba, pero también en otros lugares. Siempre viene bien hablar de la formación, las necesidades formativas de los educadores católicos.